ah y los a casa venga ahí está está todavía pum 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 a tomar por viento y los a casa que lo merecéis ahí está ahí está a tomar por viento se ha hundido el Hermes y el Invencible elevaros 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 más y malditud más y malditud todavía todavía habrá evidentemente se puede continuar hay muerto otro muerto vamos a continuar un poquito más hemos vencido vamos a atacar esto esto de aquí estos los pucara atacamos este de aquí esto que es una fragata de misiles guiados vale vamos a bajarlo a mínima altitud ahí está y en militar esto hostia me han matado otro sobrevivirá alguno de estos héroes tenemos que hacer que sobreviva alguno de estos héroes coño sal de ahí sal de ahí el mentor hay que salvar al mentor hay que salvar al mentor cuánto tiempo tienes de vuelo está volviendo hay que tiene que volver tiene que volver este tiene que volver no puede no puede no puede no puede no puede tiene que volver tiene que arriesgarse no tiene para llegar casi vuelo a lo máximo altura que puedas espérate voy a intentar subirlo aquí voy a intentar ha sido destruido el mentor la madre que lo parió nos queda uno en pucara hay que salvar este pucara como sea está subiendo a altitud aquí están llegando los pucara verdaderos héroes decías tú para qué sirven los pucara para derrotar a la armada invencible inglesa nunca subestimes a un enemigo pequeño david contra goliar claro no es lo mismo enfrentarse a un barco por popa que por el lateral por el lateral tiene muchas más posibilidades cañones y demás por la parte popa no los tiene eso también lo tiene en cuenta hace mano por eso he dicho que era un error un grandísimo error que estuviesen estos barcos de esta manera o sea estuviesen sin proteger por la parte de atrás pues ahora lo que hay que eliminar es uno a uno de los otros están ahí están son cuatro vamos pueden hacer trizas lo que pasa es que este lanza misiles hay que tener cuidado este es un buco de garra puede volver chato va que el otro día lo tiene merecido macho el pucara este es un héroe que te cagas va a ser el único que vuelva a lo mejor luego los tengo de lanzar a la izquierda a la derecha que vuelan a la derecha porque si no se los comen estos de aquí ahí están misiles a ver lanzamiento misil joder este se va a defender bien ahí uno esquivado uno muerto yas corre cabrón uy este va a ser muy chungo uff uno esquivado otro muerto dos quedan dos dios lanza 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 otro madre mía otro joder tiene mucho misil este queda uno imposible los cuatro van a ser derivados dos cuatro porque este lanza mucho misil uff tío es una mala bestia este uno esquivado otro esquivado joder cuatro misiles tiene este puto cabrón venga pucara toma por culo joder que cabrón y el otro no tenía los no tenía lanzadores de misiles los estos los que raro tío los portaaviones a lo mejor no tenían superficie para lanzar claro por eso ha sido un gran error suyo la distribución de piezas vamos a ir por aquí mejor porque esto te puede hacer qué cabrón este espérate un momento a ver no se ha vuelto a saber del submarino a lo mejor no lo cargamos es que eso no se puede saber vamos a buscar un poquito más por zona vale están regresando y aquí están atacando estos esto vamos a ver esto porque están dando vueltas aquí como gilipollas que me da igual que no tengáis combustible ya sabe aterrizar en 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 Malvinas pues al final no hacen falta los los aéreos los antiaires recordamos había dos submarinos y no tenemos conciencia de que se haya eliminado otro tenemos un nuevo contacto este que coño es esto es un vale hemos visto un helicóptero helicóptero enemigo mira otro helicóptero helicópteros hay helicópteros estos tienen que aterrizar sí o sí en el portaviones bueno a lo mejor estos tienen para lanzamiento de helicópteros también cuidado helicópteros sí están helicópteros todos no sé por qué estos no están cogiendo la misión están aterrizando ¿por qué están aterrizando? ah ya sé por qué están aterrizando la madre que los parió quieren aterrizar porque están en bingo no llegan entonces hay que decirles RTV mission over in landing queue claro es que la misión ha sido no sé si luego al modificar esto se modifica porque la misión está acabada porque no hay nada más pero yo les puedo decir que vayan para allá vais a coger todos y vais a ir hacia allá hacia acá en altitud máxima para aguantar en cruise vamos a ver este si puede atacar vamos a ver mira ataques esto ya son más rápidos a ver si tienen más suerte están volando abajo están volando en plan argentino ¿qué tienen estos de weapons? aquí lo ponen dejan mil kilos de bombas ¿qué es lo que van a atacar? un kill emile destroyer o un destructor hostia a ver si pueden a ver si tienen suerte nosotros no tuvimos suerte pero estos van más rápidos claro estos pueden tener más suerte vamos venga venga por Argentina mira muy rápidos bueno espera es que están a por dos vamos a poner una visión desde uno más retrasado vamos 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 los mirás esto no estoy tocando nada ellos están atacando lo que ellos muy bien realmente puedan es una misión yo no estoy haciendo microgestión simplemente estoy mirándolos a ver si llega alguno porque en el otro de los Pucana lo que pasa es que aquí tenemos más rapidez más velocidad eso es cierto pero claro es que estos son muy malas bestias son ingleses no son tontería pero como habéis visto no es nada fácil han muerto muchos son buenos aviones los mirás venga vamos coño los mirás 5 venga 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 lo vas a hacer automáticamente yo no sé si lo va a hacer no veo que esté haciendo nada ¿qué cojones está haciendo? ¿por qué no atacas? claro te están disparando cojones ataca esto a lo mejor no en el punto de ataque no sé pero es que no es que no no toca nada no toca nada no toca absolutamente nada un async desasignado pero no sé por qué no atacan algo fallará alguna mierda ya está le han dado por gilipollas podían haber lanzado perfectamente algún misil por la parte trasera seguramente que no han visto otro si es que hay que ser gilipollas no sé por qué narices no han lanzado los misiles mira está esquivando ahí uno ¿por qué vas tan alto? joder tío de verdad es que vaya mierda no sé qué coño habrá pasado algo en la misión alguna mierda a lo mejor es que tenía asignado en la misión antigua en la de los Hermes y no los tiene como objetivos entonces hay que hacerles nuevas misiones este va por él pero claro le va uno solo no tiene casi éxito ninguno mínima altitud posible joder está muy alto está muy alto en comparación con el otro no sé qué cojones no le lanza no le lanza tío es que no le lanza ¿por qué no le lanzas? no tienes nada si tienes dos bombas ahí está ya está ya está lanzando lanzando pero no te vayas hacia el norte capullo sal 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 venga 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 ahí está ahí está ahí está ahí está a ver si puede hacer un BDA vale RTB sal de ahí sal de ahí sal de ahí ha sido destruido joder cuando tengan bingo estos no vuelven porque si van vamos a ponerle la doctrina que no vuelvan porque si no van a volver ¿cuál el state? no vale cambiado los dos de hecho no sé si lo tienen automáticamente estos ya lo cogen automáticamente el helado vamos a coger tres cuatro hacemos un grupo vamos a coger estos también y hacemos un grupo con G de acuerdo así de esta manera será más fácil manejarlos vale voy a hacerle que estos refueling hagan refueling vamos a asignarles a todos estos que su nueva base es esta de aquí este yo creo si pueden llegar estos de aquí son los miras cinco que espero que esta vez pero si queremos un enfrentamiento con barcos tenemos que eliminar estos de aquí que son los principales destructores aquí tenemos el balance refueling se me querían volver los tíos de normal o sea no quieren morir no quieren caer al mar bueno tienen distancia para llegar suficiente si van a altura determinada pues tienen suficiente pero vamos y la misión de AAR voy a lanzarles para que salgan todos porque el problema es que le he hecho un tercio entonces vamos a hacer que sea todos los aviones no recuerdo si estaba aquí mira estos van a salir también miras tres ha sido destruido ¿dónde? se ve que tuviese yo aquí estos aviones ya me van a destruir que debe tener a mí me van a lanzar muchos misiles vamos a atacar esto de aquí vais a ir bajo super bajo mínima altitud en afterburner ¿vale? y me vais a intentar ir a por eso vale uff no los había visto estos venga vamos chicos al que nos derribó a todos los pucara este tío está armadísimo hasta los dientes sigue teniendo un montón de misiles joder chaval ¿cuántos misiles tiene este bestia? va es increíble que bestia mi pesadilla ese bicho vamos a traer esta misión un poquito más para acá ya que el peligro del aéreo se ha terminado vale para tenerlos un poquito más controlados aquí vale y a ver que iban a empezar a hacer ya lo que es el refueling aéreo van estos aviones iban a empezar a chupar de aquí de la teta lo que pasa es que no sé cuántos es el problema no creo que puedan todos ha sido un error el no lanzar aquí está el segundo pero va a tardar en llegar estos no van a poner entonces vamos a ponerle vamos a cerrar el TV estos por lo menos se van a ir a casa y estos son los próximos que vamos a ver atacar que empiezan a hacer cosas raras bueno vamos a quitarnos el asignar les disasigno y les asigno el vuelo ahora sí así se me están yendo refueling se me están yendo refueling los cabrones como coño no se paraba vamos a ver si así les he dado una nueva base no quieren no quieren no quieren ¿por qué no? son cosas que no entiendo a veces del cemano o sea están perfectamente con combustible y se van a hacer el refueling heading to refuel point destino el cap no sé ya no sé cuántos y tal igual que no joder como les puedo quitar vale una sing con una sing dándole la U volverían todos de acuerdo eso no lo sabía no solamente esas misiones ellos directamente hacen status el status es el desasignar del status entonces ya automáticamente ellos los convierte a lo que sea entonces lo voy a poner aquí le voy a poner en el punto en el mínimo altitud en afterburner y en el punto correspondiente que es este les voy a decir que estén por ahora en la media altitud 12.000 en cruz les voy a hacer micro gestión voy a intentar atacar estos primeros de aquí este ya veremos a ver qué hago con este voy a atacar con este de aquí están ya haciendo aquí refueling están ya están chupando ya de la teta este por lo tanto bien no sé cuánto tendrá el hércules este está chupando la teta ya hacia arriba vale de acuerdo son un gran pedazo de aviones muchos aviones recordamos que estos tienen mk13 un pedazo de bomba voy a coger estos vamos a hacer dos grupos para atacar dos barcos distintos le hacemos a desaginar y le hacemos a grupal entonces ya tenemos dos grupos entonces vamos a marcarle este de hecho que vaya hacia acá y uno va a atacar va a ir por aquí va a ir por parte sur y va a atacar este otro segundo barco y este otro va a atacar por parte a este barco de aquí con 4 y 4 él no sabe qué hacer él al alcanzar el punto no sabe qué hacer entonces le vamos a poner y le vamos a marcar aquí que ataque esto y este de aquí en cuanto se llega ahí ataca al otro le vamos a poner en mínima altitud y hasta el burner vale voy aquí mínima altitud y hasta el burner al loro vuelvo a remarcarte lánzale lánzale ¿por qué no le lanzas? ¿por qué no le lanzas? ¡coño! ¿por qué no está ahí? ¿se está ahí? está disparando de hecho está disparando ¿por qué coño no han lanzado? me cago en la mar no están lanzando las bombas no entiendo por qué los pucadas hacían mejor el papel pero por qué coño no estáis atacando no entiendo no ataca no ataca no entiendo no entiendo por qué no ataca estoy diciendo que ataque están revoloteando ahí hasta le van a matar de momento para si te digo que ataques manual engage ¿por qué no? porque dices que automatic fire no is possible cannot fire horizontal range to target 0 is greater vale de acuerdo muy bien pero el otro vamos a subirles un poquito más entonces a lo mejor necesitan un poco de altitud para atacar puede ser la altitud no está en weapon range aquí está el del weapon range ¿vale? aquí está la longitud el tamaño ¿dónde llega ese weapon? vale pues vamos a ver si podemos atacar ahora en teoría podríamos atacar vamos a ponerlo paramos pausamos shift F1 dice estos son los MK los que tengo que hacer not target out of weapon range vale no es posible target automatic weapon range está fuera del weapon range de acuerdo muy bien ahí están atacando debe ser por la altitud era por la altitud venga 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 ahora sí a tomar por culo gilipollas vale fuera 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 vamos a atacar esto no sé si tendráis vamos esto es que va a morir ya está es que ha muerto es que ha muerto es que ha muerto es que no hay más no sé si tiene alguna bomba o hemos lanzado todo no defa misiles no con la tontería esa de la altitud y sí tenemos estos de aquí vosotros se arrepren ven RTB y vosotros de aquí que tenéis vais a lanzar de acuerdo vais a lanzar aquí que estáis a 2000 de acuerdo claro el ser tan bajo una bomba la bomba explota por sí misma es una mierda pero de todas formas debería contrarrestar esa orden de vuelo bajo para priorizar el ataque no sé personalmente la verdad es que no están disparando este está disparando como si no hubiese mañana y esto no están disparando nada y joder esto es un Glasgow un señor Glasgow ahí está ah mira ha sido destruido uno hablando por hablar por gilipollas venga 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 están disparando ahí ahí está vale pero eso ha sido cañón lanzarle las bombas lanzarle bombas ahí están lanzando bombas no sé las que nos quedaban otro miras destruido me cago en la mar venga se lo va a comer se lo va a comer con papas ahí está bomba tomar por viento no sé cuánto tendrás pero bueno regresa 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 RTB ve la ve regresando pero mira que te metes mira que te quieres meter por donde no te tienes que meter coño madre que te parió está bastante dañado está jodido 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 los han destruido me cago en la mar por ir por la parte de allí si es que no puede ser están muriendo muchos 27 27 aparatos más los 15 anteriores una burrada madre mía menuda batalla batalla de malvinas lo enredamos vuestra memoria estos se quedan sin combustible joder no tienen combustible no tienen para rellenar me cago en la madre van a tener que dios te que pasa no si está todavía tío porque no habéis hecho eso tío madre que te parió madre que os parió a todos tienes que estar haciendo microgestión porque si te van a veces este no va a llegar este no llega tiene un suspiro de combustible bueno lo bueno es que engancha sí sí va a llegar sí va a llegar engancha muy fácilmente mira estos van a a esta otra de ahí uff este va a ser llegar y va a ser el santo joder es que le quedan 3 minutos de combustible 100 kilos de combustible venga rápido chaval que no llegas ni porque vuela alto si no 98 98 kilos de combustible venga lópez te abasteces lópez hostia 80 kilos de combustible claro el otro se aleja intenta ahí está intentando llegar acaba de iniciar 400 el nudo el otro joder saca el alofreno lópez hostia engancha la teta 70 ahí está enganchado se ha salvado uff si te di la orden de hacerlo tronco madre mía vale ahí está vale vamos a marcarle es una pena porque tiene dos bombas la verdad es que podía podría podría un asignar y hacerle volar la máxima altitud en crucero y si llega si llega si si de hecho este quiere todavía o sea hay veces que por mucho que le des él va pues bueno pues le dejamos que coja combustible y luego van todos los grupos juntos ahí van a hacer refueling con 15 de velocidad ahí están esperando unos para hacer refueling ahí está otro espera un momento porque mira estamos viendo ataque justo uno de ellos y este va a atacar a este este es el cabrón vamos a ver me interesa sobre todo ver este para ver que coño hacen a ver esto está haciendo automático vamos a ver como lo hacen yo no toca nada vale lo estoy asignando la anterior vez no lo hacía porque no os tenía asignado a ver si esta vez si lo hace parece ser que bueno no lo sé porque no pone como un triángulo normalmente pondría un triángulo vamos a ver si lo hace o no si no lo hace tendré que dirigirles de nuevo pero claro el problema de este es que es un hijo de perra de tomo y lomo míralo cabrón cabrón pero si es que tiene ¿cuántos misiles tiene el tío en bodega? hala uno fuera nada si es que no va a llegar uff lo esquivo aaaah mierda nada 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 está muerto este está muerto es que como no llegue en ocho satura el cabrón cabrón míralo si es que es la madre que los parió no es imposible es imposible es imposible joder madre mía las tumbas a ver este de aquí ese cabrón el blanquito parece que es un no está vestido de la madre que lo parió el blanquito será más fácil los cojones mira este es el punto ip inicial point y este es el punto ataque este si lo tiene marcado a ver si lo hace si llega claro si no le disparan porque ¿cuál es el objetivo? es un fleet oiler este es un esto es un petrolero ¿cuántos hay? uno no más un avión no más pues suerte yo creo que no está protegido ese barco bueno está protegido por este evidentemente por este y por este de hecho no sé cómo vas a salir de ahí ¿son barcos pequeños o qué coño es esto? ah no es el barco en sí ataca ataca hazlo bien ahí está sí señor lo hace automáticamente bien si lo haces si lo dejas bien y lo tiene asignado si lo hace automáticamente lanzamiento y bomba no sé cómo estará pero bueno es un petrolero eso tiene que no sé si estará simulado al llevar tanto combustible tiene blancos de oportunidad porque está dirigiendo ahí a este no sé exactamente no por aquí sale por aquí sale por aquí por aquí en su plan de vuelo hecho pero bueno no sé si va a atacar de nuevo puede que vaya a atacar de nuevo todavía tiene una doble oportunidad sí mira 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 ya está no estos son las toleranzas mira esas son las Gs que soporta el avión hay ciertas Gs que soporta y otros no los demás están bien vamos a ver si puede hacer un segundo ataque parece ser que sí que se lanza de nuevo por él sin combustible estos no son nada ¿lanzas o no lanzas? ¿no tienes nada? ahí ya está sí ha lanzado ha lanzado no sé exactamente qué lanzaban no sé si cañones o qué narices tres por 22 milímetros de Mk simplemente son cañazos ¿no? vale el avión ya se está yendo a RTB pues lo único que queda ya es destruir porque esto no creo que da mucho destruir todo con la flota vamos a separar esto pero de este momento vamos a asignar el 4 es asignate y grupper entonces una vez que ya tengo todos los dos cojo uno le digo la misión la misma acá que desesperado y este acá que desesperado de tal forma que tienen un objetivo que es este y el otro tiene otro objetivo o es el mismo o es el mismo es asignar porque no veo que tenga no tiene un punto IP si no tiene un punto IP es que chungo entonces le ponemos una misión otra vez de nuevo asignada de misión ataque desesperado y ahora sí tiene punto IP no sé si es el mismo no, son distintos vale, perfecto ¿qué tienen estos? bombas 16 bombas dos bombas cada una no sé qué coño habrá pasado con esos submarinos no sé si lo derribé hubo una explosión pero la explosión claro, afectó a un barco mío no sé si a lo mejor derribamos el submarino suyo vale, están saliendo están siendo a las 5 de la mañana todavía está amaneciendo pero todo se ha desarrollado por la noche están bajando hacia el punto IP hostia, cuidado con este están pasando muy cerca de este no me gusta nada voy a ponerlo aquí que se inclinen que se inclinen que se separen que se separen que se separen por Dios que eso es un cabrón creo que se liberan por los pelos del armamento vamos a atacar este el que ya estaba bastante jodido en fuego pero lo están arreglando claro también están llegando estos es el mismo no jodas no puedo cambiarlo es asignar una sin estos tienen que atacar a otro vamos a atacar a otro vamos a atacar a este a este cabrón tienen que atacar a este es que van a atacar al mismo entonces es una pérdida de tiempo tenemos que hacer una labor de inteligencia mayor de tú este vuelo va a atacar este de aquí este otro va a atacar este otro de aquí este otro va a atacar este de aquí porque si no se forman lo mismo y es una mierda a ver si este recibe algo coño cosa es que claro mira mira está lanzando ahí ahí hemos lanzado bien 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 venga glasgow a tomar por culo glasgow a ver si los acaba de hundir este creo que nada más le quedan 12 lo fundamental es destruir estos para que luego los de combate en patrulla no se vean afectados para nuestra flota para atacar la flota y que sean más fáciles de arribar ahí está también lanzando ¿cuántos quedan? 8 pues desasignáis desasignáis y atacáis esto bien 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 desasignáis y atacáis esto si os quedan todavía atacáis eso y este pues supongo que los matará a todos porque este es un cabrón de mucho cuidado lo que pasa es que a lo mejor por la altitud ahora están un poco más altos 12.000 pies a lo mejor no llegan los misiles claro también hay que saber atacar a la altitud ¿qué altitud están atacando estos? sí 12.000 pies sí el objetivo está ahí el cabrón está ahí el blanquito venga 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 lanza lánzale ahí está ahí está ya están lanzando ya por lo menos estaban lanzando parece ser que no lanza este cabrón a esta altitud claro es que tienes que saber lo que te lanza cada uno y a qué altitud eso no lo sabes bien 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 mete de todo por el culo cabrón ¿ahora qué? hijo de perra bestia negra para tomar por viento hombre ¿cuántos quedan? ole ole y ole no tiene nada más rtb ala veganza cabrón esto se va en rtb ¿no? de acuerdo venga rtb y aquí tenemos todavía tenemos 8 atacar este este cabrón todavía sigue el Glasgow lanza 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 hombre ¿lo lanzas o qué? esto no tendrá no tendrá ese no serán este los que tienen será este el que los tiene pero no si tiene 4 pero no quieren atacar no sé por qué vean como cuando le dan la espalda no los ven solamente los ve este este lo está viendo este a ver si están en weapon range vale están en weapon range le doy a shift f1 a ver qué coño me dice me dice imprecise target hostia que es target impreciso que no tiene una y por qué es target impreciso vamos a hacerle claro es que a 12.000 pies a lo mejor es mucho para él vamos a bajarle a no altitud 2000 de acuerdo es que no lo ataca porque está impreciso es de noche si le afecta en cierto sentido a ver si a menor altitud si puede disparar lo que pasa es que se expone el fuego de misiles a ver si a 2000 ya puedes verlo mejor mira ya está más definido ya no lo pierde tanto estando a mayor altitud por las nubes también claro es que hay que ver la dónde están las nubes está entre 7 y 156.000 pies entonces por lo tanto claro no lo puede ver bien el objetivo mira están disparándole a cañonazo ahí está vamos a ver vamos a ver si puedo si cf1 aquí está vamos a lanzarle todos los torpedos ahí está cuatro al agate al target ahí están los cuatro era eso sal 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 de las sal de la metralladora a tomar por viento cabrón y tú igual voy a hacer automatic ahí viene ahí viene también quiero ver ahí está lanzando venga ya está lanzado y este también perfecto venga este también aguanta de la madre que los parió mira 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 está está totalmente esto está esto está esto está hundido ya el Glasgow hundido y este si no le queda también no sé cuánto tiene no tiene nada más vámonos vámonos sal de ahí sal de ahí este tiene algo más es asignar del grupo y aquí ¿qué es esto? esto es una fregata ¿y qué tiene esto? está a 36.000 pies vale vamos a ir bajo lo bajo luego actitud está bajando picando como si no me hizo mañana un contra el cabrón no vuelva por este este que está huyendo pues vete por este 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 que está muy bien defendido ese sal de aquí 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 ataca a este vamos a darle la puntilla pero sube 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 la altitud 2.000 pies le está atacando el cabrón todavía tiene para atacar el cabrón ahí está lanzando los dos bombas perfecto chao chao mister bambino mister robinson ala a mamarla a tomar por viento ala hay hundido jajaja nos vamos de aquí hostia este no lo había visto enhorabuena y este es de resources este es de salvaditos y de tanques y de mierda ala venga a mamarla este no lo había visto y este al cual va a atacar no atacan a nadie me cago la mal no tienen nada de sacado mira no tienen lo ves no tienen nada sacado pues hay que desasignarles una sink le ponemos una ruta y vamos a atacar esto de aquí esto de aquí que están a 300 pies pues vamos a ponerles a 2000 pies hostia cuidado ya me han detectado cállate chitón que te funden mira 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 este cabrón hostia me lo van a matar salvate trope menos mal uno pero claro va a lanzar más venga ahí ya está lanzando a los soldaditos a todo también este este es el euler vale este es el la flota esto del combustible ahí ya está bien es que les va a quedar nada más barcos de de nada es que no pueden hacer con esto no pueden hacer nada ya está malvinas argentinas gracias se mua si es que con lo poco que teníamos al final han muerto muchos pero se le pondrá el nombre a todas las ciudades de Malvinas a todos esos grandes héroes que han reconquistado Malvinas esto es un juego vale lo dejamos bien clarito para nada estoy a favor de uno y otro me parece una barbaridad lo que pasó siempre todas las guerras son una barbaridad es un juego lanzale lanzale ¿por qué no lo lanzas? ¿por qué no lo has lanzado? ah porque están en 300 pies ¿y quién te ha hecho ir a 300 pies? cabrón ahí está lanzando al cañón vale ¿quién te ha ido a ir a 300 pies? lo mismo que me ha pasado otra vez por ir muy bajo no he podido lanzar las bombas al final este bombardea pero al cañón porque lo puse lo puse que normalmente no lo hace pero lo puse venga ahí está te puedes ir vete no sé si le ha dado alguno a lo mejor ha caído en el agua ¿eh? pero ¿qué haces tú a 30 y tantos mil pies, tío? a madre que te parió no lo va a hacer no lo va a hacer ha vuelto a subir el cabrón es que míralo no puede ah sí, mira dos lanzamos los dos pero claro, puede fallar ahí están lanzando los dos vete, anda, vete hay que hacer mucha microgestión cuando lo mejor es dejarse las misiones que ataquen pero claro, hay que programarlo bien porque tienes que estar cogiéndolos si cogen todos el mismo objetivo es una mierda entonces hay que tener mucho cuidado con eso este lo más seguro es que falle porque ha lanzado desde muy alto ah mira, uno ha dado mira, y otro ha ido en el agua dos en el agua y uno ha dado podemos ver aquí lo más seguro una de estas ha fallado otra de estas ha fallado pero bueno, uno ha dado creo me parece no sé por qué uno ha dado pues deben haber sido los dos deben haber fallado algo le debe haber afectado por onda expansiva que también estará simulado pero no no, no ha fallado vale, pues lo que nos queda es estos de aquí y poco más y la batalla naval mira, estos por ejemplo tienen una misión tienen un ataque y como el objetivo ya está muerto pues no tienen nada entonces lo que tengo que hacer es un asignate les tengo que asignar una dirección porque si no, no hacen nada y asignarle el este en este caso va a ser este de aquí des asignate con la D y grupo entonces ya tienen un grupo independiente uno y otro grupo y este de aquí tenemos dos grupos en guys in the offensive estaba asignado a lo mejor no lo hacía por eso hay que ver el status que es lo que está haciendo porque estaba asignado en la misión pero esa misión ya no tenía objetivo entonces por lo tanto podía que no lanzase ya aquí le he puesto que es en guys in the offensive y por lo tanto ya se iba a lanzar esta vez no creo que tenga tanta suerte a dos mil pies no es fácil darle este va a hundirse y a este ya le podemos decir que vuelva a base a la B no sé si alguno se habrá ido dice uno ha fallado y el otro ha fallado no sé si es pues sí, creo que los dos han fallado hay que ser paquete han fallado por poco le ha dado le ha dado por onda expansiva mira, de hecho está con fuego pero ha fallado un poco no ha hecho tanto daño tiene los cálculos de todo eso de rebotes y de tal no tengo más ataques aéreos podría esperar a otros pero vamos a ir con cero el tiempo para ya terminar ya está todo terminado ellos han perdido lo único que nos queda es perder muchas unidades o no vamos a echarlos definitivamente ya aquí es las 8 de la mañana buen momento del día para bombardear y atacar no puedo atacar hasta que no llegue esto aquí cuando llegue hasta aquí ya puede atacar empezamos a atacar ahí está vamos a atacar con misiles misilazos por Tioquer vale uno fuera eliminado ¿quién es el siguiente? mira como se están yendo se están yendo se alejan tienen miedo tiene miedo volver a Inglaterra vamos flank en flanking vamos lanzando tiene cuatro misiles dirigidos hacia él eso vamos con estos te vas a comer las papas mira puede estar el otro segundo con un submarino vale nada sigue 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 no tengas miedo que están estos ya están ya están se lo va a comer se lo va a comer ahí está ahí está ahí está fuera sigue 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 mira si pillas el otro atacando mira como huyen tienen desbandada a todos ahí ahora que mira como se va por el otro va dirigido a ese y se va por el otro a ver si tiene suficiente 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 combustible que poco va a faltar no se ha comido cabrón que llegamos le vamos a hacer un sándwich ellos inventaron el sándwich pero nosotros no lo comemos que tenemos aquí tenemos aviones de ataque MK 84 venga lanzamiento lanzar como grupo vamos a apoyarles en derribar todo lo que sea en ataque a tierra estos formation editor este aquí y este relativo aquí en formación en línea vamos a atacar en baja altitud que tienes bombitas y vais a atacar esto lanzando misil llegarán o no llegarán no lo sé muy cabrón mierda vale sube subir 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 a a 4000 mierda cabrón te vas a enterar es imposible los que quedan aquí vamos a arriesgarlos para acá para acá no te que es muy cabrón no sé qué hablamos con este sigue sin en flanking ahí ahí no 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 este 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 no bueno dale este si la ha matado hostia si la ha mandado si la ha mandado si la ha mandado la ha mandado regadito toma este lo da bien algunos han fallado pero si si la ha dado cabrón lánzale lánzale agua a esa puntería coño encima está quieto ahí está ahí está toma bien bien está muerto está muerto para afuera vamos para allá para acabar todo esto queda poco para llegar al final el grano madre mía no lo explotaron no lo derribaron parece lo que tenemos ya atacamos eso y lo vas a comer con papas hasta luego Lucas todos los soldados que hay ahí muertos una desgracia hey que es esto hay un misil que se dirige a los cabrón posiblemente a estos otros para contrarrestar ahí está venga el petrolero a tomar por viento nada dos misilazos no sé si estás todavía vivo todavía queda uno vivo lo está viendo el análisis eso es un poco mal porque eso no sabes si él detecta si está muerto automáticamente o no lanza dos joder quedan cuatro barcos mejor dicho tres y un submarino o dos está bastante dañado tiene poco fuego de todas formas joder yo creo que es un petrolero le prendes una cerilla y ya está ya pues cojones eso no debe estar muy simulado ala atento jump to location está lanzando otro misil que tenemos es que tío aguanta todavía no me jodas que coño es esto cuidado con este porque claro te puede fundir pero venga tú no tengas miedo joder adelante aguanta el petrolero de los cojones es que son 45 mil tonas es un pedazo de bicho ahí está todavía a ver otro otro está lanzando el tío misiles yo creo que está desesperado está lanzando en dirección está lanzando en dirección hacia mí él tiene distancia pero yo tengo este a ver si soy capaz de a ver si puedo lanzarle por distancia está flanqueando él puede lanzarme a mí pero no sé si llegan o no llegan claro estos se pierden aparecen aquí porque los ve un barco se lo informan a estos estos cambian de rumbo pero claro estos no lo ven hasta que esté cerca se ve muy difícil porque se apaga la estela es simplemente una cosa que viene de frente que casi ni ves y este cabrón el de Euler tío creo que aguanta ahí está venga coño todavía está el cabrón aguantando se me voy a ir ya creo que está muerto ya está muerto vale y este es el César a lo mejor se come este otro se lo come este no lo sé no creo que llegue porque no estaba a distancia de tiro o sea no creo que llegue no, no va a llegar qué pena coño otra vez se va a quedar a las puertas a las puertas se ha quedado que va a dar que va a dar 25 nudos al cabrón está alejando el cabrón está alejando el cabrón no lo voy a coger ni de coña este va a 10 nudos puedes asignar el belgrano lo desasigno y le lanzo a la caza del bicho este cuánto puedes ir de velocidad demuéstrame que eres un bicho gordo 33 nudos señores venga menudo bicharrardo venían los argentinos que derribaron esto que es un misil cuidado eh que se pueden pueden tener doble cuidado con el belgrano este tenemos que atacarle con esto creo que podemos atacar cuidado porque me puede lanzar este de aquí se va al refugio de este el cabrón vamos a ir un poquito más así para alejarme un poco de este este va a 25 nudos yo voy a 33 se ha parado se ha parado se ha parado ataca ahí está no sé por qué se ha parado supongo que para ponerse a recaudo de este tío en el cañalazo ahí está ahí está cabrón hay comportamientos que no entiendo son estúpidos porque se para bueno supongo que ya le habré dañado todo venga fuera está muerto el arrow está muerto la venganza del belgrano agua este es otro blanco también de estos cabrones William también tendría sus buenas cosas buenos misiles el cabrón por tu hermano también venganza por los hermanos caídos mira como ya por el ponerle el flanco ya hay piezas que no puede disparar hay algún cañón que se dispara otro que no dispara está simulado vale ahí está aportivo mira como sale hija la perra perfil albión es un juego no tengo nada en contra de los ingleses ni de nadie vamos a ahorrar ese sufrimiento aceleración rápida mira como huye ríndete no hay opción de rendición en el juego tarea bien pero no hay opción supongo que por lua se puede hacer hay opciones de lua entonces se puede hacer que se rinda en una específica misión pero ellos no tienen opción de rendición muerto se acabó la guerra bueno queda un submarino por ahí es como tiene palones esto aunque parezca mentira con los gráficos de mierda a veces este tiene palones y telita al final no han hecho falta estos nos vamos todos a aquí recogemos anclas hacemos todas las misiones hacemos inactiva vale hemos hecho todas las misiones inactivas tanto todos estos supongo que irán en RTB vision over mission over de acuerdo todas las misiones terminadas todos los aviones vuelven en su lugar y me han sobrado por cuatro días bueno pues nada esto es todo señores vamos a ver lo que hemos hecho las marvinas son argentinas gracias aquí al japo si no ibas a por mi a ver entonces podemos ver aquí en el juego aquello es lo que hemos perdido hemos perdido muchas cosas en la argentina hemos perdido seis skyhawk seis personas hemos perdido cuatro skyhawk también ocho dagger 19 pucaras han hecho una escabechina con los pucaras es normal son muy lentos el de arject que fue el primero seis luego miras cuatro miras tres dos miras tres y dos turbo aumentos cuenta 52 personas hemos perdido en aire aire hemos soltado todo lo que hemos soltado todo esto en el lado británico es que ha sido brutal pero brutalísimo porque es que nosotros no hemos perdido ningún barco han muerto muchísima gente porque en cada barco podía haber dotaciones de ciento y pico personas o sea han muerto muchísimas miles de personas el solce el sefil ahí tienes el invencible el hermes ten en cuenta que solamente ver el hermes cuánta gente tenía a bordo 2100 personas 2100 personas al carajo el invencible no sé cuál es el que hemos derrotado porque tiene varias versiones supongo que se irían actualizando unas y otras es el R05 Invincible el R05 Invincible pero de ¿qué año? del 82 tanto supongo que será este ¿vale? este de aquí vamos el hermes tenía mucho más o sea estamos hablando ya de tres mil y pico personas fallecidas es un juego pero las guerras son horribles para todos los bandos es una mierda y los únicos gilipollas y cabrones son los que los dirigen soportados también muchas veces por su propia población porque los apoya en todos los bandos en todos los sitios y puede suceder lo mismo en todas las guerras las guerras son una mierda esperemos que no se produzcan más simplemente los videojuegos aquí en este simulador nada más han muerto todo todo lo que hay posible y más aviones no sé ni siquiera sé qué ha pasado con los dos submarinos mira han caído 25 links es decir han caído 25 helicópteros ¿por qué? porque no tenía sitio para aterrizar se niró al agua horrible mira si harrys 20 si harrys habían 8 pero claro todos los demás han ido con el propio arco a la pique 20 que tenían madre mía la verdad es que lo ha jugado muy mal la parte también depende de cómo lo quiera el editor poner pero lo ha jugado muy mal porque los portaaviones estaban muy expuestos en la parte trasera espero que os haya gustado no voy a hacer más misiones hasta que pase mucho tiempo a lo mejor o algo especial o distinto justo con la de Canary Cage que tenéis que son los de la jaula del canario que es la de la invasión de los países árabes a las islas canarias que también está subida arriba de youtube hace mucho más tiempo esta es otra set de misiones que he querido subir y separarlos un poco en menos corto tiempo este vídeo a lo mejor se ha hecho más largo si lo he subido como final pero espero que os haya gustado espero que lo apoyéis que le deis un like que comentéis y nada un placer como siempre ahora me toca editarlo que será mucho porque estos son 3 horas 4 horas más 2 horas de ayer 6 horas espero que os haya gustado muchas gracias por estar aquí besos abrazos y no apoyéis las guerras nuestros países no son más que simplemente países no tenemos contrincantes no tiene que haber contrincantes jamás solamente defensa eso sí pero no atacar y si vamos a defender con mucha inteligencia para no provocar más muertes en el futuro un beso nos vemos gracias un saludo cuidaos mucho tened buenas vacaciones aquí estamos en agosto todavía y creo que no me voy a mover no lo sé no lo más seguro no lo sé estaba la cosa muy chunga muchos cuidados y muchas cosas que hay que cuidar y tenemos que estar a cargo y es lo que hay nos toca chao besos nos vemos hasta luego ¡Gracias!